Música ¿Qué es una billetera electrónica? La billetera electrónica es una herramienta o es un servicio que sale al mercado directamente para una necesidad al envío del dinero Aquí no le pasó que se arma una vaquita por los 20 años de egresado y hay que pasar dinero Bueno, ¿y cómo lo pasás? Antes tenías muy pocos servicios ya sea yéndose a una casa de cambio o directamente desde el banco Bueno, las billeteras electrónicas vienen justamente a una solución de una manera mucho más ágil a la problemática de enviar dinero a cualquier persona dentro del territorio nacional Entonces, una billetera electrónica para hacer un paralelismo es como una caja de ahorro con la diferencia que los fondos no están en un banco en sí Está una empresa llamada Empresa Medio Pago Electrónico que es un tipo de empresa habilitada por Banco Central del Paraguay Entonces, si uno quiere sacar al mercado un servicio de billeteras electrónicas tiene que tener una licencia del Banco Central que la habilita a emitir, por llamarla así, dinero electrónico Claro Llevar el registro Exactamente, así mismo Bueno, me imagino, se preguntarán Bueno, si no es un banco, ¿qué seguridad tengo respecto a los fondos? Bueno, el Banco Central justamente nos exige que nosotros tengamos un respaldo llamado fideicomiso en un banco de plaza y el respaldo es 100% ¿Qué significa eso? Si yo tengo en dinero electrónico 100.000 tengo que tener también en el banco 100.000 guaranías Entonces, bueno, la billetera electrónica es básicamente la posibilidad de acercarse a cualquier punto, cualquier punto de venta asociado a una empresa de medios de pago también se le llama Empes a ir y depositar dinero, cargar la billetera personal y con ese dinero electrónico yo puedo empezar a enviar dinero a cualquier persona dentro del territorio nacional y también, que es lo que está empezando a crecer bastante, pagar servicios ¿Qué pasa? Llega fin de mes, te depositan tu sueldo, tenés que pagar tus servicios Bueno, ¿qué haces con eso? ¿Tenés que efectivizar, ir a cada boca, a cada entidad, a cada cooperativa, a cada universidad? No, directamente lo depositás o lo cargas en tu billetera electrónica y desde la billetera electrónica empezás a hacer pagos Bueno, lo que agiliza bastante también todo eso, ¿verdad? Sí, totalmente Toda la movilidad, todo el tiempo que antes se tardaba Pero vos dijiste a nivel local, o sea, transacciones a nivel local automáticamente mi cabeza ya se fue a Paypal ¿Paypal sería lo mismo, pero a nivel internacional? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona, digamos, por debajo? Porque yo usuario pago algo con Paypal y le llegó a la cuenta de Paypal del otro o el otro me paga algo a mí ¿Pero cómo se maneja eso por debajo? Son servicios similares, pero con una diferencia bastante importante Paypal es un servicio a nivel global con la diferencia que por detrás tiene una tarjeta de crédito que es el origen de los fondos En nuestro caso, el origen de los fondos es una conversión de dinero físico en dinero electrónico ¿Y qué significa eso? Básicamente ir a un punto de venta entregar tus 100.000 guaraníes y que esos 100.000 guaraníes te carguen a tu billetera Desde ese momento pasás a tener dinero electrónico Y las transacciones que se manejan también en la billetera son menores Tienen que ser menores Así mismo, hoy en día tenemos básicamente un límite que nos establece la reglamentación que es de 3.000.000 guaraníes como saldo máximo en cuenta Eso quiere decir que todas las billeteras pueden tener en algún momento del mes hasta 3.000.000 guaraníes Acumulado Exactamente, así mismo Y por supuesto, el límite transaccional está ahí en 3.000.000 guaraníes Después hay un segundo límite que es básicamente el total acumulado de dinero que puedes recibir dentro de un mes calendario ¿Y eso cómo funciona? Porque parece un trabalenguas Es, recibís un millón de guaraníes lo efectivizás o lo usás para pagar algo y eso lo puedes hacer hasta 6 millones guaraníes Si uno quiere transaccionar por encima de esos límites tiene que tener ya asociada una cuenta bancaria donde van los fondos Los fondos desbordaron, es decir, superaron los límites y lo que excede o el saldo total, dependiendo de la entidad va a una cuenta bancaria y el cliente sigue transaccionando por encima de los límites de la billetera electrónica pero ya con un respaldo de una caja de ahorro que en este caso es una cuenta básica ¿Cómo es la aceptación en el plano local? Ya mucha gente está utilizando incorporó, le solucionó un problema a un gran segmento ¿Cuál es la experiencia desde ese punto de vista? La verdad que la experiencia local es bastante interesante Nosotros somos referentes Paraguay es referente a nivel de adopción de billeteras electrónicas y se da básicamente por la baja tasa de bancarización que tenemos La billetera electrónica viene justamente a complementar eso de cara a una inclusión financiera donde le da la posibilidad a una persona que no tiene acceso a una entidad bancaria Claro, porque tienes que tener comprobantes de ingresos altos tienes que tener cierto tipo de solvencia y la billetera electrónica hace que no Que se salten todos esos requisitos Tal cual Y mira, la adopción es bastante fuerte en Paraguay Estamos hablando que a nivel de estadísticas oficiales existen aproximadamente unas 1800 billeteras activas Y bueno, estamos hablando de 1800 billeteras activas Bueno, pero ¿qué son realmente? Y son billeteras que se usan regularmente Es decir, dentro de un mes calendario Estamos hablando de muchísima gente Imagínate que hoy en día la Secretaría de Acción Social, por ejemplo está pagando subsidios a través de la billetera electrónica Y de esa forma se están ahorrando pero un costo tremendo de logística del dinero De parte del Estado Del Estado y también de la persona que va a ir a buscar que antes tenía que trasladarse seguramente tomar un colectivo y irse hasta una... O sea, y el tiempo también Tal cual O sea, que facilita un montón para ese tipo de transacción Así es Y la adopción también es realmente no solamente está sesgado hoy en aquella persona que no tiene una cuenta bancaria sino también las personas bancarizadas adoptan billetera personal para poder hacer sus transferencias Por ejemplo, le tiene que pagar a su albañil le tiene que pagar al jardinero a la persona que le está limpiando la piscina ¿Y qué pasa con estos oficios? Generalmente van a las casas cuando el dueño o el propietario de la casa no está Entonces, ¿qué pasa? Para no dejar el efectivo en la casa directamente se realiza el trabajo Después, patrón ya hizo el trabajo y se paga a través de las billeteras electrónicas Y recibe ahí en el momento Así mismo Y él efectiviza en cualquier punto de venta Además, puede utilizar ese dinero para poder pagar otros servicios Tenemos música en audiografías Estuvimos conversando con las chicas del proyecto Dollhouse Dollhouse empezó con una idea Fue la primera vez que estábamos las tres juntas O sea, ya sabíamos de la trayectoria de cada una pero nunca habíamos estado juntas como para desarrollar un concepto así Y bueno, nos juntamos y surgió una energía increíble Hicimos algo realmente mágico desde la primera fiesta Empezamos a pensar en ideas de cómo podíamos crear una ambientación que acompañe los diferentes estilos que cada uno de nosotros toca O sea, era un espacio en el cual Nosotras podíamos crecer cada una poner el tipo de música que nosotras sentíamos por más que teníamos estilos diferentes pero la gente entendía eso y en la fórmula global funcionaba O sea, no teníamos que adecuarnos a nada Entonces, el desarrollo que cada una tuvo y mismo seguimos teniendo es cada vez mayor Sobre todo es un espacio yo creo en el crecimiento personal y musical de cada una más allá de construir trayectoria también es un espacio de libre expresión Y realmente yo creo que todo ese trabajo y mismo hasta ahora donde nosotros llegamos siempre es esa huella nuestra de ese lado femenino y creativo junto con lo musical y eso la gente valora desde el comienzo hasta hoy y se siente se siente eso en la fiesta Y constantemente estamos estamos teniendo un montón de de feeding ¿verdad? para intercambiando mira esto estás pasando esto me gusta como para ir siempre agregando un toque nuevo y profesional De hecho que tuvimos la oportunidad de hacer un showcase de Dollhouse en Ecuador esa fue la oportunidad que tuvimos de llevar afuera un poco de lo que hacemos acá también Bueno, aparte van tocando cada una individualmente también en el exterior Sí También Y aparte de eso las chicas también ya estudiaron en Boiler Room y así o sea hay un crecimiento gigantesco o sea ella ya se fue a Nueva York juntas nos fuimos a Ecuador yo me fui a Nueva York después ella se va a Berlín y así ¿verdad? realmente es es increíble Hablábamos de cómo la billetera electrónica facilita un montón de transacciones pero cómo nació esto y qué necesidad vino a cubrir primeramente este tipo de facilidad La necesidad original es justamente el hecho de poder enviar dinero de forma fácil a bajo costo que vos tengas un punto de venta cercano a tu ubicación que no tenga que trasladarte mucho trasladarte bastante para poder hacer esa operación Fernando ¿cómo cómo influye nuestra cultura en todo esto? porque el paraguayo quiere quiere ver quiere tener como voy a decir cobran y se van a efectivizar esa necesidad de efectivizar y cuando no tienen ese dinero en mano sino que lo tienen digamos virtualmente lo primero que la gente nos preguntaba es ¿y mi comprobante de pago? yo necesito mi comprobante físico ¿qué pasa si nos imputa mi pago? ¿cómo reclamo? y lo primero que nosotros le respondíamos es que todas las notificaciones todo el registro de los pagos que uno realice llegan al teléfono y eso queda en el teléfono registrado la solución que nosotros le dimos es con ese código que te llega al teléfono vos ingresas a una página y generas tu comprobante de pago y ahí sí lo imprimís que es lo que hace la mayoría y lo abrochás a tu factura y bueno eso queda archivado famoso en un bibliorato por cualquier eventualidad si hablamos de dinero electrónico hay un mundo también que es el mundo de las criptomonedas que es otro mundo ¿te parece interesante hablar de criptomonedas? ¿qué sabés? ¿usaste? ¿compraste? ¿qué opinás de eso Fernando? ¿qué sabés? las criptomonedas es algo que está hoy en boca de todos con el tema Bitcoin yo lastimosamente llegué tarde a la información o si no iba a comprar y iba a invertir plata en adquirir una criptomoneda y las criptomonedas básicamente vienen a dar una solución a ciertas necesidades bastante puntuales y es algo que va a ir evolucionando ok para interiorizarnos más y para profundizar le hicimos una entrevista dentro del segmento Bosque Ideas a Dani Duarte quien estuvimos presentándole anteriormente el filósofo investigador y nos habla un poco desde la filosofía sobre las criptomonedas esta es la cápsula las criptomonedas como bien dijiste aparecieron con internet pero la idea ya estuvo mucho antes los contenidos que teníamos ya hace décadas en nuestra infancia siempre nos hablaban de las todos los aspectos de la vida que se iban a informatizar y también el dinero que en algún momento del futuro todo iba a ser digital todo íbamos a poder comprar cosas por internet hoy tenemos eso pero cuando apareció internet realmente no aparecieron en ese momento las criptomonedas hubo muchos intentos de personas que quisieron crear un dinero digital un dinero virtual pero todas fallaron en el año 2009 es una historia muy interesante una persona o un grupo de personas porque es muy misterioso no se sabe quien inventó bitcoin que fue la primera criptomoneda de la historia y se llama criptomoneda porque utiliza unos métodos matemáticos informáticos para cifrar los contenidos de esa moneda en el sentido de que esa moneda le pertenece a una persona y gracias a ciertos métodos informáticos se puede saber que le pertenece a esa persona y esta persona que inventó el bitcoin que se llama Satoshi Nakamoto bueno sabemos si se llama así realmente porque es un nombre inventado llegó a solucionar el problema que finalmente dio el origen a las criptomonedas él publicó el código como si fuera que yo hubiese escrito Windows pero en vez de tenerlo solo para mí yo lo libero en internet y hay dos maneras generales de entender qué es la filosofía una es la académica a la que se dedican los profesores de filosofía estudiando qué dijo tal pensador qué no dijo y otra es la que encarnan distintos tipos de personas productos por ejemplo yo puedo tener una filosofía de vida que sea por ejemplo no consumir carne es una filosofía que trata de minimizar el daño a los seres vivos y otros artefactos o productos culturales también encarnan filosofía como por ejemplo el dinero el matrimonio el estado estos son artefactos culturales que tienen detrás de ellos una idea fundamental y detrás del dinero también existe una idea fundamental una idea rectora entonces en ese sentido la filosofía de las criptomonedas es una que encarna la independencia la autonomía la libertad sobre todas las cosas porque si uno se pone a pensar las monedas de hoy donde tuvieron su origen en el estado es decir el estado decide organizar la economía de cierta manera y crea una moneda para que pueda ajustar los parámetros de la economía mediante ese instrumento es decir si yo tengo en mi billetera billetes en realidad si te pones a pensar esos no te pertenecen le pertenecen al banco central del estado en el que estás viviendo el día de mañana el banco central del país puede decidir que esa moneda ya no vale y uno pierde totalmente sus ahorros o puede decidir que las personas que tenían dinero en los bancos ya no pueden retirar eso es algo que pasó en nuestro país algo que pasó en los países vecinos y es algo que puede volver a pasar en cualquier momento en cualquier país entonces es un riesgo que está siempre latente y las criptomonedas lo que hacen es devolverle la libertad a las personas al decirle este es tu dinero nadie te puede quitar tu dinero y vos tenés la responsabilidad de manejar tu propio dinero las criptomonedas como bien dijiste pueden ser miles pueden tener miles de funciones miles de características si yo quiero por ejemplo una moneda donde el 10% se destine a horas de caridad para que el sistema mismo elija esas horas de caridad yo puedo crear una moneda con ese sistema si yo quiero una moneda donde el 100% se quede para las personas que poseen las monedas también puedo hacerlo entonces las posibilidades son realmente infinitas de crear la sociedad y las utopías que nosotros querramos si nosotros nos dejamos llevar por los peligros vamos a estar desechando todo el potencial que tienen las criptomonedas que realmente es de hacer un mundo mucho más seguro mucho más confiable en el sentido de que si yo puedo enviar dinero de acá a Paraguay a una persona que está en China a una persona que está en un país donde existen limitaciones para crear negocios o para cualquier emprendimiento si yo le quiero financiar a una obra de teatro que no tiene fondos en Tailandia o en Siria yo puedo hacer eso a través de las criptomonedas y decime ¿cómo se usa esto? como te decía Anabel hace rato ¿qué necesitamos para poder aplicar ya este sistema este método? bueno la billetera electrónica es un momento simple uno activar básicamente te descargas la aplicación o ingresas a un USCD que es un formato que puede ser levantado en cualquier teléfono ingresas tu número de cédula tu fecha de nacimiento y con eso ya se activa el servicio y generalmente en nuestro mercado se utiliza más USCD para poder transaccionar el uso de las aplicaciones recién ahora está empezando a tomar bastante fuerza a nivel de uso de adopción por parte de los clientes y a nivel mundial sí es 100% uso de aplicaciones perdón ¿USCD? ¿cómo es? ¿USCD? ¿qué es el cuando se llama asterisco asterisco número y numeral asterisco número corto y los arrasco numeral y SEM el llamar bueno y ahí lo que te hace es estabilita un menú que básicamente es una interacción a través de códigos o ingresas un código y el sistema te retorna una opción y así vas interactuando con el sistema pero la ventaja del USCD es que cualquier teléfono lo puede levantar pero no tiene que ser un smartphone exactamente ¿y en el caso específico ya de billetera personal por ejemplo hay una aplicación ¿está la manera del uso? ¿qué nos puedes contar? algo muy bueno a nivel de billetera electrónica es que no necesariamente si quieres usar billetera personal tienes que ser titular de la línea vos podés usar la línea de tu mamá y te activas tu billetera personal en esa línea que estás usando regularmente ¿y cómo lo haces? básicamente bajas la aplicación te registras y dentro de la aplicación hay una opción para poder subir tu cédula de esa forma termina el proceso de registración en el caso que no seas titular de una línea y bueno ya con el servicio activo lo único que necesita es acercarte a cualquier punto de venta cargar tu billetera y empezar a transaccionar para recibir beneficios no hace falta que tengas wifi porque la aplicación de billetera no consume tus datos es decir usar billetera te sale gratis no hace falta que tengas wifi buenísimo mientras me estaba explicando yo ya descargué y vi los puntos cercanos que hay así que está fantástico todo lo que vos hagas con cualquier billetera electrónica está básicamente resguardado ¿por qué está resguardado? porque tiene un PIM y el PIM es personal o sea nadie en cualquier en cualquier contexto puede saber tu PIM entonces se te robó el teléfono no pasa nada ellos no van a poder usar tu billetera electrónica entonces es también un método de seguridad que cada persona tiene y por supuesto la gran pregunta pero la plata que yo tengo acá está respaldada está 100% respaldada en un fideicomiso hay todo un esquema de seguridad que el propio Banco Central nos exige a nosotros para dar esa confianza a todos los usuarios y la gran pregunta es bueno ¿cuáles son los beneficios? y los beneficios son sumamente atractivos estamos dando megas por el uso de cualquier transacción dentro de billetera personal hablábamos de seguridad y de aplicaciones y de paso les quiero comentar lo que tenemos hoy en el bloque en síntesis venimos hablando de sintetizadores máquinas de ritmo que diferentes músicos presentaban pero hoy tenemos algo diferente nos habla Osvaldo Fernández de una aplicación justamente que se llama Custodio una aplicación de control parental que permite monitorear el uso de diferentes dispositivos cada vez más chicos tienen acceso a un celular o una tablet bueno los papás no saben qué hacer al respecto para poder controlar o supervisar lo que hacen sus hijos ya sea porque no tienen tiempo o no están con sus hijos en ese momento están trabajando ¿verdad? entonces de ahí nació la idea de conseguir una aplicación que le ayude a los padres les facilite la vida lo bueno de Custodio es que te permite configurar dentro de tu teléfono las horas o el tiempo que crees que tu hijo pase con un juego por ejemplo en el celular en el caso vos puedes negociar con tu hijo y decirle bueno vos haces la tarea y tenés dos horas de Minecraft vos guardas horas de Minecraft con tu celular configuradas las dos horas dentro de tu celular y al momento de llegar las horas para el juego entonces con eso supervisas el tiempo que tu hijo pasa jugando o bien puedes ver a qué páginas está accediendo donde uno puede supervisar en un panel de control cuántas horas el hijo estuvo utilizando para cada aplicación es decir puedes ver estuvo navegando durante tres horas estuvo jugando un juego por dos horas estuvo accediendo a YouTube por una hora entonces vos puedes controlar y saber exactamente que tu hijo está haciendo dentro del o con el dispositivo digamos puedes instalar en la computadora en la PC en la Mac puedes instalar en la tablet ya sea sistema operativo iOS o Android entonces bueno es bastante amplio y puedes instalar en prácticamente cualquier dispositivo el producto que nosotros tenemos te permite instalar hasta en tres dispositivos o sea tenés tres hijos con dispositivos cada uno si no tenés mucha idea de que puede acceder tu hijo a internet tenés perfiles por edades entonces bueno elegís que tu hijo tiene siete años y el sistema el algoritmo calcula que tu hijo no debería entrar a tales y tales sitios a medida que va creciendo diez, catorce años el sistema sabe bueno te permite acceder a sitios de noticias te va ampliando la cantidad de sitios a los cuales tu hijo va a poder acceder pero bien uno es totalmente configurable y uno puede elegir exactamente a qué sitio no a qué sitio sí puedes quitarle completamente la restricción también es decir vos decís bueno yo confío suficiente en mi hijo para que entre o ingrese a cualquier sitio pero si te permite vos después visualizar exactamente a qué sitio ingresó el hijo para poder suscribirte al servicio tenés que enviar la palabra custodio por SMS por mensaje de texto al 4141 con esto recibís un mensaje con un menú donde vas a poder elegir la suscripción semanal o mensual cada uno con un costo distinto uno puede optar por hacer el pago semanalmente o de forma mensual y una vez aceptado esta opción dentro del menú recibís un link con un acceso para poder crearte una cuenta y una vez que accedas tus datos personales a la cuenta te creas la cuenta y bajas la aplicación y puedes empezar a usar de forma instantánea digamos las billeteras electrónicas es hoy en día parte fundamental de todo de todo un proyecto a nivel nacional de inclusión financiera estamos hablando que al mercado formal por llamarlo así hoy en día ingresaron unas dos millones de personas que están empezando a adoptar algo sumamente interesante para poder manejar su dinero un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.